Y ya, ya somos 55 mil suscriptores. Bueno, gracias a ustedes porque han estado apoyándome día a día. Y estoy sumamente agradecida a Dios y a ustedes por su gran apoyo. Pero no se vayan porque ya mismito les estaré diciendo cuáles son los regalos de este sorteo que ustedes quisieron participar. Veamos. Una forma de aprecio es por medio de brindarles este sorteo como una forma de decirles gracias. Porque son muchos de ustedes que por medio de sus comentarios edificantes me han brindado mucho ánimo de seguir hacia adelante en el canal. Brindando lo mejor de mí con tanta información numismática. Y me da mucha pena para algunos de ustedes. Sí, me da mucha pena. Porque aunque me felicitaron en el video, pero amigos no me siguieron, no siguieron las reglas. Parece que no vieron el video completito. Y espero que la próxima vez puedan ver el video completito del próximo sorteo y puedan participar. Muchos me hicieron comentarios en el mismo video, pero no dejaron ni siquiera su correo electrónico. ¡Qué pena con ustedes! Y bueno, como han estado observando en el video, el ganador se llevará el libro numismático, el Red Book numismático del 2021, así como otra información numismática que es recolectado especialmente para el ganador, junto con dos monedas presidenciales, bueno, para que amplíe su colección, una lupa y tres álbumes que estoy segura que con estos regalos continuará su entusiasmo por colectar y sobre todo continuar ampliando su conocimiento numismático. Pero veamos el listado de los suscriptores que han seguido la regla y están participando. Aquí veremos quién es el ganador. ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Fernando Prieto! Estaré enviando un correo electrónico para solicitar su dirección y así enviarle todo lo que se ganó de este sorteo. Muchas gracias por participar y sobre todo por su gran apoyo en el canal. Con la ayuda de Dios, espero hacer otro video próximamente y espero que sea pronto. Dejen un comentario que sea el próximo producto, bueno, que le interese a usted como sugerencia, ¿verdad? Tomando en consideración, de acuerdo a mi presupuesto, ¿qué le gustaría en el próximo sorteo que yo esté, o sea, sorteando? Sigan suscribiéndose si todavía no lo han hecho, comentando, compartiendo mis videos en sus redes sociales para que nuestra familia siga creciendo más y más. ¡Felicidades nuevamente al señor Fernando Prieto! Y nos vemos en el próximo video. ¡Cuídense mucho! ¡Bye!